En el grupo B siguen intratables el Prats City y la Crema Barcelona, al contar ambos conjuntos sus partidos por victorias. Todo dice apuntar que en la quinta y última jornada, en el encuentro entre ambos, se va a decidir el campeonato, así que emoción hasta el final. Pero ojo con el Pollos Hermanos Fútbol Club, que se sitúa tercero, con 6 puntos al vencer esta semana al Mariscos Recio. Los de Rubén León tienen la semana que viene un partido trascendental contra el líder Prats City, lo que podría dar un vuelco a la clasificación. Por último, el Gernosos Fútbol Club estuvo a punto de dar la campanada, pero tal y como le pasó en la jornada anterior, se quedó en las puertas. Al final, 4-3 para la Crema Barcelona, que dejó sin opciones a los de Enric Perdiguero. En el Grupo de Oro, a falta de dos jornadas, el Fútbol Club Melapela ya se ve campeón tras aventajar por tres goles y el gol a Berash a su perseguidor Somango Fútbol Club. Esta semana volvió a demostrar su superioridad al vencer por 12-0 al Fútbol Club Mirador, que tiene dificultades para demostrar su fútbol en este grupo. ¡Vamos! En el duelo por la segunda posición, el Liutin-Beldiche venció por 6-1 a una Vecchia Signora, muy mermada por las bajas, y la sanción de Rubén Medina. Los de Vida de Cannes tienen esta cuarta jornada la oportunidad de rehacerse de los dos últimos partidos, ya que se enfrentarán al líder, el FC Mela Pela. Los de Vida de Cannes Y en el último partido del Grupo A, el Somango venció por 3-5 al Santaella, por lo que se sitúa segundo callando a los que no apostaban por él en esta Copa. Los de Albert Jóveda deberán demostrar todo su fútbol la jornada que viene contra el Liutin-Beldiche, si de verdad quieren estar allí arriba, al final de la Copa. ¡Hasta la jornada que viene! ¡Suscríbete al canal!